Por la joya, unos caros se acercaban Eran tres caros del narco, esa zona vigilaba Chago dijo a sus hermanos, que son Toribio y el Juan Jamás podrán hallarnos, que esta carga va a llegar Se agarraron los balazos, se irritaron su destino Matando a seis de los narcos, a espejar su camino Desde antes había muerto, en donde fue la masacre Pero dicen que fue el cuento, los amistos por Tecate Se pasan por donde quieran, en ese bronco arreglado De México, Italia, Tijuana, y también del otro lado Se despiden los del bronco Regresan a Cuyacán Y le dicen a los gringos, que muy pronto volverán Habrá mi paso, mi compra, mi corazón poderoso Te deseo, me espere yo Ahorita no soy famoso, pero Por la gente de negocio Entre dos lados, cocaína Por el otro, marihuana Los solitos, hoy el jefe La bollona, la bollona Ahora yo llorona, la vida De toda la cocinada Yo lo satisfeo, yo A mi casa, periquina Que si pruebas, llevas A ver que aquí no me muera Por eso yo soy Yo le digo Que yo me muera Y en todas esas sustancias Voy delante en el camino A todos los dos A mi casa, por mi casa, por mi casa Los que lo siento de veras Me recomiendo solito Y puedo hacer lo que quiera Para que pruebe algo bueno Y aguanten esta bloquea Y yo los satisfeo, bonito A mi raza, periquera Que de seguir siendo rico Hasta que ustedes lo quieran Me llaman Esperidión Y así les cuento de veras A mi raza, periqui 착 sale Lo que doy Más cariño Serían sobres Quieren Para cantar el corrido, voy a terminar y disparar Para contar la tragedia, de gran chola, de beblana Con fuego, muertos y heridos, por una mala pasada Este corrido se canta, hay que salir de dos cabezas Fueron varios los comardes, que tiraron con cabeza Me narré a sus donas, y a coja y me da tristeza Entre las ocho y las nueve, comenzaron a tirar Desde el reto, ya hay que salir de dos cabezas Para cantar el caso que les preocupe, mejor van a ir a bailar Y fue dieciocho de julio 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 94% 86% 8% la balacera sin poder ir a la balacera este que esta por delante yo me lo voy a llevar del río río quintero se sufrirá demostrar cuando estuvo arriba armenta de todos lados tiramos y a su 38 super los híos de viajar ah 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 al ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, back up Yo, well not, back the fuck up ¡Suscríbete!